Hola, bienvenidos a mi taller, te habla Zayda Hernández de Creación de Zayweer. En esta primera clase vamos a hacer la porcelana fría. Y bueno, aquí les muestro. Miren la porcelana fría, miren como quedó, súper blandita, súper suavecita. Así que si quieres ver cómo hicimos esta porcelana fría, te invito a la mesa de trabajo. Bueno, miren, entonces aquí en la mesa de trabajo les muestro los materiales que voy a utilizar para esta masa flexible. En este video vamos a hacer una masa flexible, no vamos a hacer arcilla polimérica, ya que la arcilla polimérica lleva un polímero que es un PVC, que quiere decir un policloruro de vinilo. Es un plástico que dependiendo de su composición, esta puede ser que sea más dura o más flexible. Entonces estas arcillas poliméricas ya vienen hechas, como por ejemplo esta que tengo por aquí, y el fimo ya es una arcilla polimérica que viene hecha. Y bueno, miren, esto no lo podemos hacer en casa, ya que por su composición no la podemos hacer en casa. Porque tendríamos que tener este PVC y la que vamos a hacer es una masa flexible o una porcelana fría que al echarle pegamento, esta hace que tengamos un polímero, pero es un polímero con la composición PVA que no tiene nada que ver con el polímero, el PVC. Así que para no enredarla más, esto es una masa flexible y punto. Bueno, miren, ¿qué vamos a utilizar para este proyecto? Vamos a utilizar la harina de maíz, la maicina, este lo conseguí aquí, es un 100% de harina de maíz y de ella vamos a utilizar una taza, que miren, ya la tengo hecha por aquí, ya está la taza. Vamos a utilizar los pegamentos, miren, yo utilicé este, es un pegamento extra fuerte, este, no es tóxico y nos puede ayudar para esta, para este proyecto. Y yo tengo aquí una taza, quita una taza, se va a hacer una taza de harina, vamos a utilizar una taza de pegamento. Mire, voy a utilizar una cucharita o dos cucharitas de vaselina, vamos a utilizar una cucharita de vinagre porque la voy a combinar con una de limón. O sea, si no tiene limón, puede utilizar el vinagre y si no tiene vinagre, el limón. Y vamos a utilizar dos de aceite. Yo voy a utilizar este aceite, usted puede utilizar cualquiera, puede ser hasta aceite de niño, de bebé. Mire, esos son todos los materiales. Necesitamos también una paleta para mezclar el sartén, por supuesto, y este sartén tiene que ser de teflón para que no se pegue en la mezcla, la masa. Y una cucharada. Este es una cucharada grande. Y nada más. Esos son todos los materiales que necesitamos. Así que una vez que tengamos nuestros materiales, comencemos. Pues miren, este primer paso yo voy a echar la harina. Este puede echarla como quiera, puede echar primero la harina, lo demás, y después echar la harina. Yo voy a echarla todo esto primero. Mire, y estos, para hacer esta masa, procure hacerlo con utensilios que no utilicen en su cocina. Entonces voy a hacer una, así como si estuviera abriendo un huequito. Y bueno, mire, ahí voy a echar. Dos cucharadas, una cucharada de vinagre, porque es que voy a echar una de limón y una de vinagre. Entonces vamos a ver cómo nos sale esto. Una de vinagre. Esto es para que la masa no se dañe. Hay otros que le echan glicerina, le echan otras cosas. Yo, bueno, le voy a echar lo que ustedes pueden conseguir más fácil, chicas. Y aquí está la de limón, miren. Yo creo que es mejor echarle la de vinagre solamente y no la de limón. ¿Por qué? Porque la de vinagre es transparente y la de limón tiene color. Entonces la masa no nos va a quedar blanquita. Y bueno, miren, antes de mezclarlo, voy a echar el aceite para mezclar todo junto ya. Entonces aquí dejemos que era uno y dos. Y vamos a echar la de la vaselina. Voy a echarle. La he hecho esto todo completo. Mira, le he echado una. Si necesito más, bueno, le he hecho más por ahí en el camino. Pero le voy a echar una ahorita. Y listo, miren. Entonces voy a movilizar esta. Mira que el limón. Voy a empezar a echar ahora el pegamento. Voy a ir manejando y después vamos agregando, miren. Porque toda la harina tiene que estar cubierta con el pegamento. Voy a ir agregando más pegamento. Y sacamos un momento. Voy a comenzar a echar esto, chicos. Vamos a hacerlo. y mira cómo queda voy a echar este poquito que me quedo aquí y esto puede hacerlo también con una cuchara de palo pero háganlo con una que no utilice porque este pegamento no es tóxico pero no veremos que mezclar las cosas de la cocina con nuestros inventos para prevenir y ahí está chica ya eche toda la taza y mire aquí está bien mezclado muy bien mezclado todo entonces ahora aquí nos vamos para la cocina porque esto lo vamos a coser bueno mire entonces aquí estamos en la cocina y lo puse bajito y bueno mira que es dale mezcla a esto esto es dale paleta y mezclándolo para que esto no se nos vaya a poner se vaya a quemar de un lado entonces hay que estar mediándolo mire vamos a ver vamos a ver mire que es que está moviéndolo y también moviéndolo de los lados y esto es de rato chica de rato hay que está dándole a esto y no podemos descuidarla de estar haciendo otra cosa y dejar esto aquí no chica esto hay que está dándole cada rato mire porque mire cómo se pega mire entonces hay que está moviéndola para que no se pegue y esto mire cómo este no sabemos el tiempo que nos puede atortar esto aquí pero lo que es que dale paleta entonces cuando sabemos que esto está listo cuando ya se hace esto todo hace hace todo una bola y queda pegada de la cuchara ahorita todavía esto le falta mire 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 Y ya está. Miren chicas, la primera vez que hice esto, esto me quedó a mí súper duro. Miren, hay que ver cómo nos va a quedar esta. Miren, esto ya, casi que a uno no le puede dar esto. Se pone demasiado dura y espesa, miren. 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 Miren que ya viene, ya casi se hace la bola. Me voy a bajar un poco la llama para que no se me vaya a pegar mucho. Miren. Ya esto ya casi está. Tengo que recoger todo esto. Y esto. Miren que esto se movió aquí. Perdón, chicas, si me salgo de la cámara, pero... O una cosa o la otra, pero... Las dos como que no las podemos hacer. Mira, aquí les saqué un poquito de la hornilla porque yo creo que ya esto está listo. Miren. Miren, esto ya está listo. Miren que está caliente, pero... Aquí... Se puede... Tocar, miren. 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 Miren que me quedó suavecita esta porque la primera que hice, eso parecía un palo. Yo le dije que esto es la primera vez que yo hago esto. Miren, pero aquí está mudándole. Miren, ya no se pegan las manos. Y miren, hay que masala rápido porque si no la masamos rápido, se pone dura, se seca y se pone dura. Entonces hay que asasarla. Miren que voy a apagar esto. Bueno, miren, una vez que... que ya la hayamos amasado. Miren. Miren. Miren que queda bien suavecita. Una vez que ya la hayamos amasado, entonces la voy a meter en un plástico para que no se me vaya a poner dura. Y la voy a poner en una bolsa plástica. Y meterá en la nevera para que se repose un poquito. Y una vez que esté lista, esperamos unas 6 horas más o menos. Y miren, va a poner el papel de este. El fil este de plástico. Que no se deja agarrar. No sé dónde estará por ahí metido. Así que todavía está blandita. La agarramos, la metemos acá. Y esto, miren, no puede estar mucho tiempo fuera, porque si esto está mucho tiempo fuera, entonces se seca rápido. Porque está más flexible, se seca con el aire. Así que la vamos a poner a reposar en la nevera y cuando la tengamos lista, regresamos. ¿Y qué le pareció? Súper fácil, bueno chica, le voy a contar aquí un secreto. Mire, este yo hice, realmente yo hice dos masas flexibles. Hice una, hice dos. La que le mostré fue la número dos. Que me quedó súper suavecita. Porque la primera que hice, este, me quedó dura. Durísima, 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 durísima. Esto me quedó duro. Pero al final la arreglé y mire, quedó suavecita también. Súper suavecita. Y bueno, lo que es que no grabé cuando queda dura. Entonces, este, le cuento aquí rapidito. Este, cuando le quede dura la masa, este, es porque... Cuando la sacamos del sartén o de la olla donde la tenemos, este, hay que amasarla rápido. O sea, uno piensa que es que como está caliente, se va a quemar las manos. Entonces yo no, yo la saqué pero no la amasé, sino que la dejé ahí. Y cuando la quise amasar, pues ya estaba muy dura, durísima. Eso no podía ni moverla, nada. Entonces, mire, ¿qué hice? Agarré la masa, como estaba tan dura. La agarré y la hariné. La traté de pegarla por pedacitos. Y le eché agua. Entonces le echaba agua en el chorro. Directamente del chorro le echaba agua. Y le daba así como que para ver que se desacara. Y entonces en el mismo sartén la volví a meter. Pero le dejé con un poquito más o menos de agua. No llené el sartén de agua, sino que más o menos le eché, qué sé yo, como media taza de agua. Pero con la masa que ya esté mojada, porque yo la mojé primero. O sea, la metí en el chorro, la mojé. Y cuando ya estaba bien mojada, lo que hiciera es que sacaba pedazos. O sea, separándolo por pedacitos. Y en el sartén le eché como media taza de agua. Y lo volví a meter en la cocina, lo puse a cocinar. Y cuando lo estaba cocinando, le daba con una paleta. Le daba duro, duro. Le daba como si estuviera triturándole. Y a medida que ésta se va cocinando, pues la masa se va como que volviendo otra vez a poner flexible. Y bueno, eso le hice hasta que la masa ya estaba más... La masa se empieza a derretir como si fuera un helado. Y cuando ya estaba así, cuando ya le empecé a dar más duro, le di paleta ahí hasta que ella se... Queda como más disuerta. Y después, bueno, ya hay que darle más paleta, darle paleta y llegas al paso donde ya al final de la... Donde se está cociendo, este, la masa queda pegada de la paleta. Cuando esa masa queda pegada de la paleta, es que agarramos la masa con las manos y le empezamos a amasar. Miren, no quema. Yo lo hice así y no me quemó. Bueno, ahí lo ve cuando ya está viendo este video. Ahí se ve cuando ya la agarro y le empiezo a amasar. Pero esta que yo hice ahí en el video fue la segunda. Y la primera, bueno, ya esto fue lo que hice. Y la empecé a amasar, 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 amasar y miren, la recuperé. Y miren como quedó súper suavecito también. Súper, súper, súper suavecito. Así que, este, bueno, miren, esto ha sido todo por este video. Este, vamos, en el próximo video vamos a empezar a utilizar esta masa. Vamos a hacer, vamos a ver, vamos a hacer unos aretes. Y bueno, miren, quiero mostrarles también con eso. Eso es que yo quiero hacer aquí todas estas cosas que yo tengo aquí, ya estas herramientas. Yo las quiero tener guindadas, pero no las quiero tener guindadas con esto. Entonces, yo lo que quiero hacer es, con esa masa, aprovechar que tenemos esta masa, chicas. Es hacer esto, un cosito de esto, ve que ella vaya aquí así. Como hacerle una tapita a esto, pues. Y esto va a llevar aquí otra, como le hago como una argollita, donde vaya un huequito. Y es donde lo voy a poner en el lugar que van a ir las herramientas guindadas. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque hay muchas herramientas. Entonces, si yo las pongo todas puestas así, como, como se dice, como en filas. Después, si yo quiero sacar la última, entonces tengo que sacar todas las que están de primero para poder sacar la última. Entonces, con esto que yo quiero hacer, no. Porque yo le pongo la tapita. Me le pongo la tapita y entonces cuando yo vaya a agarrar esta que está de última, lo que hago es que enlajalo. Me llevo mi herramienta y después cuando venga, la pongo aquí, ve. Esa es una de las ideas, chicas. Entonces, bueno, eso vamos a ver si lo hacemos para el próximo video. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy, pero muy, pero muy bueno. Bueno, mire, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado este proyecto, que lo hagan para que tenga su masa lista para el próximo video cuando vamos a empezar a hacer nuestros accesorios. Recuerden dejar sus comentarios, darle like, compartan. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para que YouTube les notifique cuando volvamos a subir un nuevo video. Así que de mi parte será hasta el próximo video y no se lo pierdan porque va a estar muy, pero muy, pero muy bueno. Gracias, adiós. Si no te has suscrito aún a este canal, te invito a que te suscribas. Por aquí, recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique que hemos subido un nuevo video. Y por aquí, verás otro de nuestros videos que te podrán ayudar con tus creaciones. Gracias, adiós.